Son 312 mil trabajadores del sector público y privado los que tienen la posibilidad de accesar al pago del fondo de capitalización que se acumula mes a mes por el aporte de los patronos y se pone a disposición del trabajador cada 5 años. Este es el segundo quinquenio al que los empleados tienen acceso. Ahora bien, no todos los trabajadores tienen la posibilidad de recibir el dinero en este periodo, ya que existen algunas condiciones que el empleado debe cumplir. La regulación dice que cuando un trabajador tiene 5 años continuos de trabajar para un mismo patrono puede acceder al fondo de capitalización laboral. Este es un fondo que se alimenta con el 1% del salario y todas las personas, como le digo, que cumplen 5 años o más de trabajar para un mismo patrono pueden retirar el dinero. Ahora, como la ley empieza la recaudación en marzo del 2001, en marzo del 2006 se cumple el primer quinquenio y en marzo del 2011 se vuelve a cumplir el segundo quinquenio. En este segundo quinquenio hay 98 mil millones de colones para retirar. Además, otro requisito fundamental para tener acceso a este dinero es que el patrono haya realizado el respectivo aporte del 3% del salario depositado cada mes en la operadora que el empleado decidió escoger. El pago corresponde a un poco más de un salario mensual, es decir, es casi como otro aguinaldo. Se estima que unas 3 mil personas no retiran este fondo de capitalización. Sin embargo, según los expertos, no retirarlo es más bien positivo. Entonces, si uno no lo retira, va a seguir ganando intereses y va a quedar a la vista para poder retirarlo cuando la persona lo decida. Al decir que sigue generando intereses, hay que decir que los intereses que están ganando los dineros en el FCL en este momento son superiores a la media de lo que se encuentra en el sector financiero. De hecho, si una persona toma ese dinero y lo mete a un certificado apósito de un banco, va a recibir cerca de la mitad de lo que está recibiendo hoy en el FCL. El Banco Popular es el que tiene hasta el momento más afiliados con este fondo de capitalización. Los del Popular representan el 50% de los afiliados.